Para los que están nuevos, mi nombre es Jackie, Jacqueline, como ustedes me quieren llamar, me llamo Jackie, y Jackie, y este es mi novio, esposo, que se llama Pesta Zapan, se llama Pesta Zapan, porque no tiene nombre, no, se llama Miguel, pero gracias por regresar a nuestro canal, me hice mi maquillaje muy, simple, one wrong already, porque no me quise poner mucho maquillaje, vamos a ir a comer a Raising Cane, donde venden pollo bien delicioso, también vamos a parar a unas partes de tiendas, para ver que miramos, o que nos gusta, nos vamos a llevar a ustedes, para que vayan con nosotros, a disfrutar el día, a ver que hacemos. No, miren mi espejo, porque llovió el otro día, y se me ensució el pinche carro. So, ya llegamos, era como 23 minutos para llegar aquí, y estoy enojada, bien enojada con el mundo, porque la de mi carro hace cuatro días, sí, hace cuatro días, y mire la cosa donde te dice la temperatura, la temperatura de afuera, y dijo que no iba a llover esta semana, y qué pasa, llueve. So, estaba sudando afuera, lavando mi carro, para nada, porque llovió todos modos. So, aquí estamos, ya llegamos donde íbamos a comer, aquí está el restaurante, acá atrás de mí. So, cuando agarremos nuestras comidas, se las voy a enseñar, y hay que continuar con el día, a ver qué pasa, qué piensas tú, te va a gustar la comida? Dijo, alguien matame, ¿por qué quieres que alguien te mate? Se siente como que estoy en clase de español. Ok, ya nos vamos a ir a comer, bye. No sé por qué, pero, cada vez que venimos al Raising Cranes, nos sirve la máquina del hielo. Si saben por qué, me dicen, porque la mera verdad, no sé por qué, siempre nos sirve la máquina del hielo. Pero, estamos afuera, porque siempre está bien lleno adentro, so, aquí estamos afuera, asándonos, comiendo. Le tiré un pedazo de papa al pájaro, pero, estaba bien difícil para picarlo con su boca. ¿Dónde va? Oh, otro. Les digo que no puedo hablar en español, se me olvida. Dime, ¿dónde vamos a ir ahorita? Vamos a ir a el Starbucks. Sí. El Starbucks. Oh, my God. Se está acabando el mundo. Está bien caliente afuera. Me quemé el pinche culo a la... Está bien caliente. Odio el calor. Estoy muy feliz que ya va a estar frío. So, ya terminamos de comer. Obvio, ya estamos en el carro. No sé si les enseñé mis uñas. Me hice estas uñas especialmente para el cumpleaños de mi novio, porque me gusta el color rojo. Y también el pelo. ¡Sí! Pues no me hice el pelo, porque ahorita estamos haciendo partes de mi pelo. So, ayer fui con la que me hace el pelo y nomás me puso un toner en mi cabello y me cortó el pelo de como dos o tres pulgadas. Y estoy muy triste. ¡Adiós! Para que tenga paciencia cuando estoy de compras. Es lo que hace. Me hace a la pluma. Pero no es la otra cosa. ¿Qué piensan? Yo digo que sí, ¿verdad? Casi no me la pongo. Pero me gusta cómo se mira esta conmigo. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Yo digo que sí, ¿verdad? Oh my God, that looks like poop, you guys. So, sí, la compré. Me gustó el color y me queda a mi cabeza porque tengo una cabezota. So, otra cachucha a mi colección. Ahora, la otra tienda que vamos a ir es la Marshalls. ¿Cómo dices Marshalls en español? Marshalls. No, out loud. Marshalls. Marshalls. Oh, so, lo único que agarré en la, iba a decir la Ross, pero estábamos en la Marshalls. So, nomás agarré esto para mi piel, para la cara, porque me tengo que estar cuidando la cara. Porque me estoy dejando ir y me están saliendo muchos granitos en la cara. Y nomás era tres dólares y tiene mucho producto. So, está bueno. Me, because my boyfriend keeps sliding his credit card in my back. But, guess where we're at? By the sign, en la Ross. It keeps declining. Do it. Go. Declimbing. Oh, sheesh. Si fuera mi medida, los fuera agarrado. Mira esto. Nomás son calcetines sucios. Sheesh. Damn, my boy. Where'd you get all that from? So, ya salimos de la arroz. Aquí está. Yo no compré nada, pero mi esposo compró algo. So, enseñoles la camisa. Agarró esta camisa. Le gustó la playera. So, la agarró. Y ahora vamos a ir a agarrar Starbucks. Oh, my God. Se me va a volar mi cachucha. Vamos a ir a agarrar Starbucks. Y luego, nos vamos a ir a la casa. Porque ya no tenemos nada que hacer. So, ya estamos en el carro. Como les dije, vamos a ir al Starbucks. El Starbucks. Y nomás voy a agarrar una bebida chiquita porque estoy en dieta. Les quise contar que estoy en una dieta. Sí, ya sé que comí pollo, pero está bien porque mañana voy a hacer ejercicio. Y ya lo voy a sudar y todo va a estar bien, ¿verdad? Y toda la semana voy a comer saludable. So, está bien. Todos modos, no tenemos nada más que hacer más enseñarles el Starbucks. El siguiente video que voy a subir va a ser un video con yo y mi amiga. Vamos a comer esos noodles que están bien picosos. No sé cuándo vamos a grabar ese video. Pero vamos a grabar ese video para ustedes porque a nosotros, yo y ella, nos gusta comida bien picante. Porque a mi esposo, le pica, no el culo, pero como no le gusta comer mucha comida bien picosa, bien spicy, you know. So, a ver qué. Voy a ver si vamos a ir a otra tienda, pero tenemos que ver. Bien, ¿cómo que voy a bringing un tall, venti caramel frac, por favor? May I get a tall, caramel, venti frac? Y, por favor, venti. And then, can I just get it without no whipped cream and then extra caramel, please? And that'll be it. Thank you. Every single time I come to this Starbucks, you guys, they're always giving me fucking attitude and they look me down. Like, you got a fucking problem? So, I got a drink in the Starbucks that I normally never get. She wants to laugh at me. But I never get this drink. The only reason why I want to try it is because a YouTuber that I see called Annette69, I put her photo here, I love it a lot, makes me laugh. And she said that this drink tastes like Fruity Pebbles, like the cereal. Y estoy como bien feliz para probarlo porque ya se huele como el cereal. So, hay que probarlo para ustedes. Mmm. Sabe como poquita agua con leche y cereal, pero está muy bueno. Sí, se los recomiendo. El nombre de la bebida se llama esto. Aquí se llama London Fog. So, si lo quieren probar, sabe igualito que el Fruity Pebbles cereal. So, ya llegamos al fin del video. Espero que, me miró toda pelona, ok. Pero espero que les gustó el video. Dale un like al video. También que sean subscribers ya. Pero ojalá que les gustó el video, voy a tratar de subir más videos también, ok. Pero todos cuídense, los quiero a todos.